¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Como veis, seguimos en el Mad Runner, ¿vale? Este segundo Spin Tires. Ya os acordaos que siempre os comento que ya ha salido el tercero, que se llama Snow Runner, pero que está en Epic, no está en Steam. Estoy colocando bien la silla. Entonces, he desbloqueado, os enseño, con este trastito, desbloqueé todo el mapa. Vine aquí y lo desbloqueé todo, lo que pasa que hay cosas por hacer. Por ejemplo, tenemos tres camiones aquí que los tenemos bloqueados. Y lo primero que vamos a hacer, tenemos que ir aquí a la estación de troncos, coger troncos y llevarlos hasta el aserradero. Pero por si tengo algún problema, vamos a ver qué tipos de camiones son estos, estos tres de aquí, y vamos a desbloquearlos. Es lo primero que vamos a hacer. Tenemos este. Le he puesto un malotero, no le he puesto rueda de recambio, pero se la vamos a instalar. ¿Vale? Por si acaso. ¿Vale? Y con esto creo que... Ya tendremos suficiente y vamos a... Yo os digo, a desbloquear... Esos vehículos que tengo bloqueados y luego ya haremos el tema de... Uy, los pedazos... El tema del... El tema de... Digamos, el objetivo que nos dicen en el mapa. Lo primero que hay que hacer siempre es desbloquearlo todo. Y con este... Con este trastito, pues bueno, más o menos lo he hecho. Me ha costado un poco. Te cuesta tiempo, sobre todo... Sacrificio, porque tienes que meter por caminos hechos polvo, por medio de la montaña... Aquí es un poco cristo, pero bueno... Lo he hecho, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es... Por aquí... Intentar desbloquear esos camiones a ver qué coño son. Yo os digo, este juego... Joder... Este juego... En Steam vale 24 euros, que me parece caro, ¿vale? Pero en Instant Gaming, por ejemplo, que he estado mirando en páginas de X, vale 9 euros. Yo creo que 9 euros está bien. Y probablemente... A mí me costó bastante menos, ¿eh? Creo recordar en una oferta... Porque yo tengo el Spintire. No sé si... Joder... No sé si tienes el Spintire. Te hicieron descuento porque realmente es una continuación. Este tiene cosas que no tiene el Spintire. Lo jugué muy poco, ¿vale? Porque no me gustaba como que el interfaz... Como funcionaba... No tenía esta cámara, ¿veis? Esto el Spintire no lo lleva. ¿Eh? La cámara esta. Pero bueno, a ver... Lo chulo también de este juego es... Es ver las físicas desde fuera. Pero bueno, si queréis tener esto... El Spintire está a 9,99 en Steam. Pero... Fuera de... Joder... Si hay gilipollas... Me he equivocado de dirección. Y voy aquí al aserradero. Que no tengo que ir al aserradero. Tengo que dar la... Puñetera vuelta. Voy a ir hablando. Pues... Lo que os decía. Si no tenéis ninguno de los dos... Ahora a lo mejor ya es... Os tenéis que ir a por el SnowRunner. Snow creo que se llama, ¿no? SnowRunner. Que ya os digo. Es como una tercera parte. Lo que pasa que está en Epic. Y... Vale 39 euros. Que es... Una pasta, ¿eh? Entonces... Si os gusta... Pues este es un juego de conducción off-road. ¿Vale? Con las físicas. Y os digo. Lo bueno que tiene este juego son... Estas físicas súper chulas. Que por cierto... Tengo las luces enchufadas. Y ahora me he quedado aquí atascado. Ole. Daño. A ver. Es que es... Aparte el volante... Me va... A ver. Va bien. Pero no... Tengo que ir poco a poco. Cuando voy rápido... Se descontrola un huevo el juego. Veis lo chulo que tiene es esto, ¿eh? Las físicas estas, ¿eh? Como... Como ves donde te metes en follones... Etcétera, etcétera, ¿vale? Y... Lo que tiene es eso. Descubrir mapas. Se le pueden poner mods. Tengo instalado un mogollón de mods. Entré al workshop. Empecé a darle. Pero no sé muy bien. Eh... Como he entrado directamente después de... Vimos los desafíos en los anteriores vídeos del canal, ¿vale? Y ahora ya vamos a lo que es el tema de un jugador. Vamos a un jugador... Y el primer mapa que viene en el juego es este. Que se llama la ciénaga. ¿Vale? Que es el que... He desbloqueado. He desbloqueado. Bueno, el otro de fuera de cámara. Empecé a... Para arriba, para abajo. Para desbloquear todos los observatorios. Cuando llegas a los observatorios desbloqueas mapa. Y es lo que hice. Y ahora lo que tenemos que hacer es eso. Eh... Quiero desbloquear los... Los camiones esos que hay. Me gusta más verlo por fuera que... Por dentro, ¿vale? Entonces... Vale, hemos pasado al garaje. ¿Veis? Todo esto... Esto es lo que hice. Y desbloqueé toda esta mierda, ¿vale? Entonces aquí... Eh... 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 Hay que salir el camino. No hay más. Lo que pasa es que te metes en charcos. Y hay situaciones difíciles, ¿eh? Estuve un buen rato en un... Lodazar como este. ¿Veis? Que... Eh... Sin tener que acelerar mucho. Porque claro, cuanto más aceleras y más tracciona... Eh... A ver el puto volante ahora. Eh... Más... Más taza agujero para abajo. Vale, segunda. Aunque estaría bien hacerlo así. Y ya está. Ya os digo, por aquí no vine porque... Me fui por la parte de arriba. Lo primero que hice, ya os digo, es... Desbloquear... Todos los observatorios para que te muestren... Eh... El mapa. Cojónodo, ¿veis? Me costó un huevo, ¿eh? Ya os digo. No lo subí al canal, pero me estuve bien bien... Eh... Una horita de noche y todo... Para... Eh... Desbloquearlo todo. Y lo que no he probado ha sido los mods. Ya os digo, se pueden instalar muy fácilmente... Desde la workshop de Steam. Diferentes mapas, eh... Diferentes vehículos. Es sobre todo lo que tiene. No tiene ni gráficos mejores, ni nada por el estilo. O al menos no me he fijado yo si los mods lo que llevan es eso, ¿eh? Simplemente... Vale. Vamos un momento a parar aquí. Porque aquí ya hay un caminito. Vale. A la derecha, sí. Mirar, ¿eh? ¿Veis las ruedas y todo el rollo? Pues esto es lo que hace el juego. Que no es tampoco un... Super frenético. Pero, joder, cuando te metes en... En ríos... Y ahora estamos con el 4x4. Luego hay que cargar, eh... Troncos e irlos llevando, ¿vale? Que es uno de los objetivos del mapa, ¿eh? Coger, ir al kiosco ese donde ven... Y coger troncos y llevarlos al aserradero. Vale. Y aquí supongo que vamos a desbloquear estos dos. Mirad. Cómo se te gira el volante. Vale. Este desbloqueado. Yo no entiendo tampoco muy bien el tema de... De los camiones. No sé qué camión es mejor, qué camión es peor. He visto algún vídeo que la peña dice... Hostia, este es muy bueno. Vale. Perfecto. Vale, ya tenemos dos desbloqueados aquí. Luego podremos venir a por ellos, ¿eh? Y vamos... Eh... Habrá que cruzar un río. Que eso siempre es... Complicado. Pero bueno, vamos a intentar... ¿Veis? Este... A ver, vamos a hacer una cosa. Este que tiene... Este tiene garaje. ¿Veis? Este tiene garaje. Y vamos a ver el otro. Si acaso, porque... Eh... Si el otro tiene... Joder, el freno de mano, tío. Si el otro tiene ya para remolcar... Para llevar troncos... No hará falta que... Eh... No. Este es un cisterna. ¿Veis? Eh... Y viene con combustible. Perfecto. Pues si vemos que tenemos... Eh... Algún... Algún camión sin combustible. Pues... No hace falta tampoco irnos a tomar por culo... A... A las estaciones de combustible que están... Ya os digo. La toma por culo, eh. Las que he visto. Vale. Tenemos estos dos desbloqueados. Y ahora vamos a por el tercero. Lo que sí que podemos hacer es... Es ir directamente al garaje. Joder. ¿Veis? Aquí ya... ¿Veis? Aquí ya es complicado con este trasto... Ir por aquí... Porque este tío... Este... Saltar troncos no se le da muy bien. A ver... Meterse por en medio del bosque... Se le da bastante bien... Porque me ha pasado. Me he metido... Vale. Y el rey está aquí a la derecha... Como veis. Y habrá que cruzarlo en algún momento. Lo que no sé yo cómo se pone... Es el marcador... Para que... No ir mirando continuamente el mapa. Pero bueno... Tampoco es muy real, eh. Si que te vaya marcando la carretera. Así que... Eh... Lo vamos a ir haciendo así. Es como si tener un mapa... E irlo mirando. Un poco... Tiene más. Lo que pasa que este... Si el río... No es muy profundo... Con esto no creo que podamos cruzarlo, eh. Lo intentaremos... Y si vemos que no... Pues... Ya lo dejamos. Y vamos a lo que tenemos que ir, eh. Que es a... Transportar troncos. En el 3... En el SnowRunner... También puedes transportar metales y cosas de estas, eh. Vale. Poco a poco, tío. ¿Veis lo que cuesta? Vale. Vamos a ver una cosa. Casita aquí. Vale. Hay que seguir el camino. Que te lleva directamente al paso para cruzar el río. También es verdad que cuesta a veces girar por el barro, ¿sabéis? Que te hace la sensación esta de... Que estás girando para un lado y te patina, etcétera, etcétera. Joder, es que ¿sabéis qué problema que hay? Que creo que la corriente es súper fuerte. Y no quiero perder ya mi primer vehículo, pero bueno. Es que mirad, le cuesta un huevo, eh. Aquí con un camión grande. En el mapa te dice... Por lo que he podido ver si... Eh... Perdón. El tema, ¿veis? Esto de las rayitas estas. Cuanto más altas, creo que más profundidad. Ojo, ojo. Uf, creo que no voy a poder cruzar, eh. Creo que con esto por aquí no puedo cruzar. Y más para arriba... A ver el puto río. No, es que... ¿Veis? A lo mejor por aquí... Vamos a intentar, eh... Ponerla atrás. Por el otro camino. Es lo que os decía. Ahora estoy intentando no acelerar tanto. Para que no se hunda... Para que no se hunda... O a tío, ¿dónde me he metido? Simplemente para desbloquear un camión, eh. Vale. El problema también es la corriente... Que me parece que es bastante rapidita ahí, eh. Vale. Vamos a intentar cruzar por aquí... Vamos a intentar cruzar por aquí. Ojo... Se me está llevando el agua, pero bueno. No. Se me está llevando la corriente. Me cago en su puta madre. A ver si consigo, eh... No. No. No tengo el cabrestante en ningún lado. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Mirad. Ha tomado por culo el aparato. Ya está. Ya se me ha jodido. O... Vale. Vamos a intentar... Puedo repararlo, porque he puesto para repararlo. A ver si consigo... Eh... Vale. ¿Puedo repararlo también con esto? Vale. Vale. A ver si consigo salir aquí a la derecha. No. A ver... Antes de que se me acabe de joder... Ahí. Va. Vale. 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 Pues... Pues... Más o menos... Eh... Lo he conseguido, eh. He cruzado al otro lado, pero me ha costado un huevo. He visto cómo ha quedado el... Y ahora tengo que ir a la izquierda, creo. Vale. A ver dónde estamos. Vale. Sí. Hay que cruzar el camino este. Yo no sé si por aquí arriba, creo que no. Hay que cruzar el bosque. Menos mal que llevaba lo equipado con autorreparación, o bueno, con el tema del taller y todo esto. Vale, aquí hay un camino. Vale. Vale, y el camión que quiero ir a ver... Aquí a mano derecha y luego a mano izquierda. Perfecto. Bueno, pues lo hemos hecho de puta chiripa, eh. Ahí a la izquierda creo que está. Hay que subir la subidita a esta. Esto es como una... Bueno, parecido a una brúa, ¿no? Vamos a detener el motor y vamos a ver este. ¿Esto qué es? Joder, esto es para... O sea que tiene muy poco combustible. Vale, pues... Escuchadlo. Tenemos... Estación de combustible aquí arriba. Podemos llevarlo ahí y luego ya hacer el tema del... Con estos de aquí. No sé cuál irá mejor para hacer lo que quiero hacer, pero... Vale, con este... Esto así, ¿no? Vale, tío. Vale, yo lo que quiero es... Eso, que no toque el suelo. Perfecto, ya está. Vale. ¿Y las luces? Muy bien, vámonos, ¿no? O sea que veis que tiene... Tiene daño, eh. Y el... El primero a mano izquierda. Vale. Vale. Para ir a la estación de combustible. Le llenaremos y se lo dejaremos ahí. Y yo creo que desde ahí ya podemos ir donde queramos. Perfecto, tío. Igualmente con este el volante me da bastante más fino, eh. No sé por qué. Es el Forcisba, que parece que está mejor configurado que... Vale. Ojo aquí que hay... Hay agua, pero... Sí, hay que seguir el camino. A ver la cabina. Mirad, eh. Esto, el primero, el Spin Ties, no tiene la opción esta. Pero veis, aquí tampoco podemos ver lo que nos está pasando. Lo que es que... En la puñetera agua... Tampoco va tan fino, eh. Porque esto simplemente es un charquito, eh. Vale, el combustible nos queda muy poco. Pero yo creo que está pensado para que podamos llegar a... A la estación de... De combustible. Que a ver, si no me equivoco, tiene que estar... Así, un poco más para arriba. Y esto no sé si sirve para coger troncos... A saco. Mirad cómo tenemos el combustible ya, eh. Ojo. Y nos estamos quedando un poco... Mirad. Bueno, si aceleramos... Poquito, poquito... Vale, a ver si conseguimos terreno más duro. Vale, así a 8 litros. Vale, y estación de combustible ya hemos llegado. Vale, pues lo dejamos aquí y vamos a por el otro. Ah, vale, se ha rellenado automáticamente. Perfecto. Eh... De tener motor. Freno de mano. Y ahora sí. Tenemos esto aquí. Tenemos el 4x4 aquí. Tenemos estos dos aquí. Y vamos... Es que no sé si es mejor el C55 este. Porque al fin y al cabo... Porque luego la estación de combustible... Yo creo que hay que ir a la estación de combustible y luego... Es que creo que será lo mejor. Vale, vamos al garaje este. Tenemos este. O sea que estaría bien que en algún sitio nos dieran... No sé si me parece más grande este o este. A ver. Dejarme que gire la puta cámara porque si no... Es que veis lo que os decía. A veces es un poco cristo. Este. Yo creo que este es mejor. Vale. Y ahora sí. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner... Eh... Este no está disponible. Pero este sí. Vamos a instalarle... Este. No sé si necesito... Esto no. Vale. Esto es el... Esto sí que es mod. ¿Veis? Pero bueno. Esto no. No. Esto tampoco. Escape frontal. ¿Qué es? Eso de ahí no. Y el apoyo de grúa. Tampoco. Vale. Yo creo que con lo que le hemos instalado... Va más que de... Sobra. Combustible tiene. Pero como tenemos que ir... Igualmente a... Tenemos que ir... A la serradera. No. Tenemos que ir aquí. Que cruzar por aquí me parece que es un poco de eso. Hay que seguir las carreteras estas hasta aquí. Y aquí ya... Sí que podemos intentar cruzar por aquí. Vale. Vámonos. A la izquierda, ¿no era? Eh... Sí. Nuestra izquierda. Bueno. Vamos a ver qué tal se nos da con este. Bueno. La verdad que parece que tiene fuerza al principio. Y a ver por dentro. Joder. Mola, eh. Pues esto sería si viviéramos, yo que sé. En Rusia, en Siberia, en Alaska. A lo que nos dedicaríamos, eh. Así que bueno. Que si le dais caña al simulador, bueno, lo podéis presentar como oferta... Como currículum. Vale. Vamos a ver si voy bien. Vale. Sí que voy bien. Vamos a poner esta mejor. Vamos a poner esta mejor. Claro. El problema será cuando lo tengamos a tope de... Eh... De troncos. También es verdad que acordar... Así uno de los dos que tenemos ahí desbloqueado es un cisterna. Vale. Ojo por el agua. Vale. Vamos a ver una cosa porque... Joder. Es que anda que no queda camino. Me gustaría saber poner... Me gustaría saber poner... Eh... El tema... Bueno... También es que es para vosotros un poco coñazo. Yo que sé. Vale. No. Eh... ¿Veis? No sé yo cómo coño... Yo ahora lo marco. Aceptar. Pero ahora cuando salgo... No está... El camino debe ser este, ¿no? O este. Los caminos se acaban, ¿eh? Es decir que... Aunque veáis el camino y digáis... Ah, es por aquí. Bueno. Vale. Y lleva muchas veces a que te pierdes, etcétera, etcétera. Vale. Este es por aquí seguro. ¿Veis? Con la... Con el 4x4... Gasta más... Más gasolina que con el... Si lo quitáramos. ¿Veis? Joder. Veis, me está gastando un litrito. Yo creo que el camino es este, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente va. Todo para arriba. Veis, aquí ya me va a costar si no pongo el 4x4. Veis que se nota diferencia, ¿no? De la otra manera me estaba quedando atascado y no habíamos ni empezado a subir la subida. Vale, tiene el ciclo este de día y noche, ¿eh? Era para no esperarme ni nada, pues he tirado. Pero bueno, de día mola un poco más porque disfrutas un poco más el paisaje, ¿eh? Los gráficos y toda esta mierda. Vale, ya os digo, ¿eh? Durante una temporada en el canal solo tendréis juegos de conducción. Bueno, a ver, solo. Solo grabaré juegos de conducción y os iré subiendo. Así que es verdad que tengo un mogollón de Dark Souls preparados, etcétera, etcétera, etcétera. El Bioshock 2. Pero ahora de momento vamos a darle caña a estos. Porque tenía el volante, el Logitech, el 920, y no le había dado nunca caña. Y digo, va, vamos a darle caña al volante hasta que se rompa. Porque lo compré y lo tenía aparcado. Pero también subiré el Eurotrack Simulator, que me gusta bastante. Ojo, ojo, vamos a parar aquí porque... Aquí... Me parece que es mejor tirar por la derecha. Aunque veis, me está costando un huevo, tío. Pero ese es el camino, ¿eh? A ver... Sí, es el camino. Imaginaros hacer esto ya con todo lleno de troncos, etcétera, etcétera, ¿eh? Ahora lo que estoy pensando es que ahí de noche, en un bosque y todo el rollo, es bastante... Ojo que vuelco. Eh... Yo haría una escopeta en el camión. Nunca se sabe si se te cruzó o no, es un lobo o alguna cosa de estas, ¿no? Vale, pues es por aquí. Intentaremos llegar al depósito, ¿eh? Para rellenar, porque como tenemos que bajar... Pero luego el camino es el mismo, pero de bajada, ¿eh? A ver... Por el de la izquierda, vamos bien. Mirar, ¿eh? Como se hunde aquí en el barro. Claro, esto, desde la vista de la cabina... No lo disfrutas tanto. Que, por cierto, ya os digo, el Spin Tires, el 1, una de las diferencias que tiene sobre el Mad Runner... Que es más o menos el segundo, este... Es que no tenía la opción... Creo que había un mod que te lo hacía, pero no había la opción de la vista en cabina. Pero bueno. También es verdad que la diferencia de precio... Siempre estoy hablando de rebajado de 2 euros a 9, imaginaros. Y gráficamente no hay... Este es un pelín mejor, claro. Porque es... Creo que 2 o 3 años es posterior. A ver si conseguimos poner la segunda. ¿Veis que sin dejar... Sin acelerar tanto... Voy a la misma velocidad que si le doy caña. Porque si le das... Si le aprietas a fondo, lo que hace es... Traccionar mucho. Traccionar mucho. Girar mucho las ruedas. Y si no pilla tracción, se hunden. Y esto tenemos que hacerlo a la vuelta con todo cargado de troncos. Vamos, poco a poco. Vale. Vamos... Vale. Esperad un momento. Si estamos bien, ¿no? Ahora viene la parte Hay que cruzar aquí Y ahora viene la parte donde decidimos Tirar a la izquierda Subir aquí a la estación de combustible Bajar por aquí a lo mejor ¿Cómo vamos de combustible? Hay que ir a la estación de combustible Si o si porque Luego a la bajada lo vamos a notar Voy por el camino Pero a lo mejor si fuéramos por fuera Estaría más duro que A ver Si un poco más Es que no se hunden tanto las ruedas Como en el O sea que si pillas una piedra O alguna mierda de estas pues No No Que vuelco tío Haciendo experimentos Si Por lo que veo Hay que ir a la estación de combustible Si o si A rellenar Es una putada Porque te desvías Ole Hostia un puente Esto Esto no La primera vez que lo paso Bueno Bueno mirad Ojo Vale pues Lo he pasado bien Vale aquí es lo que decíamos Si tiráramos a la izquierda Podemos ir ya a buscar los troncos Al kiosco Y si tiramos recto Ya vamos al depósito Luego ya bajaremos hasta aquí Porque supongo que hay que ir Para allá Ya encontraremos algún camino Es también una de las gracias que tiene el El juego Encontrar los caminos para Para llegar a los sitios Porque hay muchas veces Se cortan las carreteras Etcétera Vale aquí creo que ya es donde Tenemos que empezar a Ah no es aquí delante No Vale Si Vale la estación de combustible Está a la izquierda También Esto era un garaje Creo que podíamos haber venido Sin la parte de atrás Y instalarla aquí Pero bueno Veis esto lo desbloqueé Viniendo con el 4x4 Lo que pasa que no viene exactamente Por aquí Porque como había que La primera vez en el mapa Tienes que desbloquear observatorios Que son puntos clave Para que el mapa se desbloquee Vale Pues Ya está rellenado automáticamente Y vamos a ver aquí ¿Qué hacemos? Venimos Por aquí Yo creo que es mejor Bajar por la carretera Por la carretera hasta aquí Meternos por aquí Y luego ya Porque cruzar por aquí Me parece que es más complicado Tío Aunque veis el acceso Es por aquí Por aquí Creo que es muy complicado Con el 4x4 Pasé por aquí Entonces a lo mejor Sí que será Cruzar los ríos estos Vale Vamos a intentar bajar Y a ver si por aquí Podemos Podemos cruzar De alguna manera Bueno Mientras el camino sea así Pero sí que es verdad Que creo que si vamos por aquí Nos vamos desviando Y habrá un momento En el que sí que haya que ¿Veis? Será más fácil por aquí Pero es que no sé Si puedo cruzar Luego El puto bosque este Vamos a tirar para atrás Y vamos a intentar Cruzar por aquí Yo con el 4x4 Vine por ahí Crucé por aquí Pero claro Es que es muy pequeñito Es que esto es un pedazo Camión A ver ¿Qué tal se nos da? Ole Aquí no paso Con el 4x4 Claro Te metes entre Entre dos árboles De estos Y no pasa nada Pero con esto ¿Veis? No paso Me cago en la puta Vale Esto es lo que quería Esto es lo que quería Vale Vale Teniendo mucho cuidado Si hay árboles Va bien Porque siempre puedes Enganchar el cable Si te quedas atascado Ya está Vale Vale Para un momento Podemos seguir hasta aquí Y ahí cruzar Si Vale Como cada vez que tenga que Venir a buscar troncos Tenga que hacer esto Es para cagarse Pero bueno A ver También podría tirar Más para adelante Y dar la vuelta Por ahí ¿No? Si Yo creo que es lo mejor Aunque habéis visto Que cruzar Cruzar bosque Es complicado Con estos camiones Que son súper gansos ¿Veis? Aquí ya Tenemos la leche Hemos pasado justo Vale Y ahora ya es por aquí Y creo que Un poco más Y ahora Mirad Podemos tirar Por aquí arriba Y bajar por aquí En lugar de cruzar Vale Un poco más A la derecha Creo Es que aquí Mirar todos Pasar por aquí Va a ser súper complicado Vale Y ahora en principio Es bajar Siguiendo el Por aquí Perfecto Hasta el camino Y luego del camino Hasta el Kiosco A ver Me he pasado un poco Tengo que ir a la izquierda Creo que Ha sido más fácil Así Que venir Por el puñetero Río ese Ya sabéis La mala experiencia Que hemos tenido Antes Y ahora en principio Es todo recto Para abajo En principio Ahora es Sí Ya está Va Mirad Le puedo meter La segunda Así Perfecto Vale Y paramos Vamos a A darle así Bueno La estación de trocos Creo que es así Creo que hay que cargar aquí Y luego llevarnos al aserradero No creo que sea al revés Aunque si es al revés Esto también En el primer Spintight Me tenía un poco Un poco Loco No sabía muy bien Que había que hacer Pero bueno Si veo que no Pues Ya como llevamos Ya 47 minutos De gameplay Lo dejamos aquí Y ya está A ver Escoge la carga Vale Tres puntos de carga Es esto Y ahora De aquí Hay que ir A Aquí también se carga Que esto no lo tengo Desbloqueado Hay que ir a este Aserradero Sí o sí Que si podemos Cruzar Imaginaros A través del A través del bosque Es La cosa que no sé Para qué coño Sirve eso Pero bueno Pero veis A través del bosque Me parece que será Misión imposible Que para empezar Aquí Es que aquí Me metí con el Mirad Es que ya Es que es imposible Vaya cagada Es que hay justo Uno aquí Enfrente Tío Mirad ¿Veis? ¿Y ahí podemos Tirar o qué? No Porque es que ¿Sabéis qué pasa? Es que hay uno ¿Veis? Uno en medio Y a la derecha No Mala idea Mala idea Pero Mala idea Espectacular Mala idea Va tío Aquí me he quedado Atascado A ver si hay La posibilidad De Que se De tirar un poco Para allá Vale Perfecto Bueno Hemos salido Para allá Es imposible Así que Vamos a intentar Hacer El camino Que hemos hecho Pero ya Lo voy a dejar Aquí Y ya Seguimos El próximo día Porque La vuelta Va a ser un pelín Larga Vamos Yo no sé Si se puede guardar Pero bueno Vamos a dejarlo Aquí Yo creo que sí Que El juego Te permite salir Guardar desde aquí Y el próximo día Seguimos desde aquí Para Bueno Es que veis Aquí hay un camino De cojones Pero lo que hay que hacer Es salir Y hacer como hemos hecho Intentar rodear El Hasta aquí Y probablemente Venir hasta aquí Para venir Hasta aquí Que es el Objetivo Que tenemos Vale Lo dicho Espero que os esté gustando Se puede retirar ¿Cuál es? Es este de aquí Se puede retirar Pero bueno Esto supongo que se podrá llevar Directamente a nuestro garaje También puedo venir por aquí Y desbloquear Esto Esto de aquí Que debe ser otro Y otro kiosco De estos Que también podemos utilizar Otro camión De estos De aquí Para poder Venir hasta aquí Ya veremos Bueno Lo dicho Espero que os esté gustando Este es el Mad Runner La segunda parte Del Spin Tires Y la segunda Del Snow Runner Que es el tercero Que ha salido Hace poquísimo Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adióu 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 Adióu